Si ya, jaja, vamos a hacer un poco de Key, anda Vamos Toma Olé No Chido, yo también, tío Vamos Venga, tío, súbete Nada Ni idea Te quedaste encerrado allí Pues ahí te queda A ver, espérate Súbete a mi moto, anda Deja tu moto Deja tu moto que es una mierda Tu moto es una mierda Súbete a la mía, coño ¿Qué coño has hecho con la moto, tío? Que explota Te has quedado atrás otra vez, tío No vas a poder salir de ahí nunca, tío Sube, coño Vale, contento Vamos a reírnos un poco Tío 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 ¡Suscríbete al canal!